Hola a todos y a todas, espero que estén muy 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 bien El video de hoy es para que me conozcáis un poquito más El tag seguramente lo habéis visto en un montón de sitios Es el tag de 25 preguntas Entonces empecemos con el video, espero que te guste muchísimo muchísimo Y si le das manito a un putado me harás muy muy feliz ¿Tienes mascotas? A ver, no, no tengo mascotas en mi casa, no Nombra tres cosas que estén físicamente delante de ti El móvil, que lo tengo aquí Una celpa de esta Converso ¿Cómo está el tiempo ahora? El tiempo ahora mismo está bien, está despejado El tiempo está así ¿Conduces y has tenido algún accidente? No conduzco, por lo tanto no me ha dado tiempo a tener ningún accidente Pero tampoco tengo pensado conducir en algún momento de mi vida Porque no me gusta ¿A qué hora te levantaste esta mañana? 9 a las 9 de un punto ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? Hace tres horas me he duchado ¿Cuál fue la última película que has visto? Creo que fue Carrie ¿Carrie seguro? Sí Bueno, Carrie, yo que sé Quiero de miedo ¿Qué dice tu último mensaje de texto? No tengo mensajes de texto en el móvil ¿Cuál es tu tono de llamada? Es una de Katy Perry ¿Cuál es la última de Katy Perry? Dark Horse ¿Cómo? Dark Horse Dark Horse La última Bueno, la penúltima yo que sé es la de Dark Horse ¿Cómo empiezas? Es que hace como... No voy a decir la de Dark Horse ¿Alguna vez has estado en algún país diferente? Bueno, en mi país A ver, yo estoy en España ahora mismo Y diferente a España Pues obviamente en mi país Bolivia Bolivia España, Bolivia No sé ¿Te gusta el sushi? No me gusta el pescado en sí Entonces no me gusta el sushi Por lo cual no... No sé A ver, nunca lo he probado Pero soy de ese tipo de personas A las que si ve algo No les entra por los ojos No... No, no, no No soy más allá O sea, si veo una comida que la veo tan rara así Yo por ejemplo el sushi lo veo un poco raro Extraño, no sé, no me entra por los ojos Entonces no lo pruebo Y yo estoy segura de que si lo pruebo no me va a gustar Normalmente me pasa Porque hay mucha gente que me dice Pruébalo, pruébalo Acabo probando Y no me gusta ¿Dónde haces la compra? En la mercadora Mercadora, mercadora ¿Alguna vez has tomado algo para ayudarte a dormir? Sí Tomé una vez Que fue... Valium Valium Sí, creo que sí, Valium Que fue por probar la tontería O sea, pero solo fue una vez Me parece una sola vez Y no me voy a retomar más ¿Cuántos hermanos tienes? No tengo hermanos Soy hija única Así que mejor para mí ¿Tienes un ordenador de mesa o un portátil? Tengo un portátil ¿Cuántos años cumplirás en tu próximo cumpleaños? Pues en mi próximo cumpleaños voy a cumplir 18 años Como que ya veo el pasado como muy lejano O sea, como que ha pasado todo tan rápido Ya 18 es como... ¡Wow! Tranquila, tranquilo Que quiero seguir teniendo 17 años ¿Utilizas lentillas o gafas? Pues gafas, ya le estás viendo ¿Te tiñes el pelo? Me lo teñí una sola vez Sí, una sola vez Me lo teñí de un castaño claro ¿Qué has hecho hoy? A ver, hoy... Me he levantado, he desayunado, he estudiado Y ya son las 7 de la tarde y como que se ha pasado mañana muy... Muy rápida ¿Cuál fue la última vez que lloraste? Bueno, lloré no, que casi lloré fue el lunes El lunes El lunes Porque... Bueno, por razones personales ¿Cuál es tu ingrediente favorito para una pizza? Mi ingrediente favorito para una pizza es algo picante ¿Qué prefieres? ¿Una hamburguesa sola o con queso? Obviamente con queso porque sola como que la veo muy... Yo prefiero una hamburguesa con lo básico ¿Una vez has estado todo en una mancha sin dormir? Me recuerdo muy bien porque fue la única mancha que estuve sin dormir Que fue la graduación, la graduación de cuarto de la ESO ¿Cuál es tu color de ojos? ¿Marrón? ¿Marrones? 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 ¡Caca! ¿Puedes notar la diferencia entre la Pepsi y la Coca-Cola? Claramente, a mí la Coca-Cola yo es como... Yo lo llamo mi droga Porque siempre la tomo Nunca me falta un vaso de Coca-Cola Día, tarde y noche Bueno, día no, tampoco voy a exagerar Tarde y noche No, día, tarde y noche Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que hayáis sabido un poquito más de mí Espero que le hayas dado ya manita amputada Paola, manita amputada Eh, 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 eh Manita amputada Ay, chau 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 Chau